Quiero expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos. Bueno, hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema. Mi intervención en la ONU versó sobre este problema, este fenómeno de la migración. ¿Por qué es este fenómeno de migración mundial? Bueno, porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad económica y social y hay regiones del mundo completamente en el abandono, hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios, mientras la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios.